Acabó de pasar, se acabó de caer un avión. Ocho personas muertas dejó este desplome de una avioneta contra una casa en Medellín, allá en Colombia. Los fallecidos eran los tripulantes de la aeronave. De acuerdo con los primeros reportes, el piloto reportó una falla en su motor y no alcanzó a regresar al aeropuerto desde donde partió. Se dirigían a una zona selvática de la costa del Pacífico que tiene muy difícil acceso por carretera. Y a regreso.